¿Qué es la Olimpiada Futuro? La Olimpiada Futuro es un trabajo de actividades para los chicos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas técnicas donde pueden participar para ganarse un viaje a Bariloche. Bueno, el juego en sí es una actividad por tiempo, son estaciones que ellos tienen que superar en el menor tiempo posible y la sumatoria de todas esas estaciones les va a dar un registro de tiempo que el menor tiempo de todos los equipos que participen va a ser el ganador de cuarto año para el año que viene y de quinto año o sexto año para este año. Es bastante simple, es un juego donde ellos se pueden inscribir, participar y el registro de tiempo les va a decir quién va a ser el ganador. Los juegos son aproximadamente 20 estaciones que tienen que superar, por ejemplo una estación bastante simple es subir una soga, tocar la campana y bajar, y así un juego de posta. Después tenés muchísimo juego como llevar una pizza, compañeros, pero la característica de todos los juegos es que trata de incentivar los valores de los chicos, a la unión, al trabajo en equipo, por más que haya uno que corra más rápido que todo, el equipo entero tiene que pasar la meta, el equipo entero tiene que superar el desafío. Tenemos pensado arrancar en vacaciones de invierno porque nosotros tenemos todo el mes de junio para inscribir, termina junio, arranca julio, damos una semana de organización nosotros con todo e información para las jornadas que se van a realizar. Las jornadas van a ser los días sábados a partir de las 9 a 18 horas y se va a hacer en el parque 2 de febrero. Nosotros vamos a tener aproximadamente 8 a 10 jornadas con la participación de entre 1.500 chicos y obviamente, imagínate, una vez que vayan participando van a querer seguir yendo a ver cómo le va a los otros equipos de los otros colegios porque esto se participa una sola vez. Imagínate, entonces vamos a tener una envergadura de bastante, casi vamos a estar manejando 2.000 chicos por jornadas. Se pueden inscribir directamente en la municipalidad, en Italia 150, en la oficina de presidencia del Consejo Olimpiada Futuro. O pueden sacar la información en todo lo que es las páginas web que tenemos nosotros o todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Es novedoso, que es muy interesante y por sobre todas las cosas creo que les ha llamado mucho la atención los premios y eso los va a incentivar a poder participar desde el lugar de lo lúdico y compartiendo con otras escuelas y con otros chicos que, bueno, es lo que hace que ellos puedan crecer también, ¿no? Yo los veo muy entusiasmados y los veo con ese espíritu de querer participar en las actividades y charlando con uno de los delegados precisamente le decía, bueno, me parece bárbaro que puedan competir, que puedan estar con otras escuelas por un premio, por lo que fuere, pero diviértanse y traten ustedes también de ver desde qué lugar pueden compartir ese juego con nosotros, ¿no? Yo creo que el hecho de estar en cuarto y quinto año y que ese lugar les dé el derecho de estar participando de esta Olimpiada los incentiva a los que vienen desde tercero, desde segundo para poder seguir. La verdad muy contento acá porque estamos viendo el trabajo que se está realizando con la Olimpiada Futuro, muy contento porque entendemos que a través de esto vamos a generar un montón de valores en los chicos que tienen que ver con el trabajo en equipo, que tienen que ver con la construcción social de la responsabilidad, que tienen que ver también con el fin de los juegos, con el cuidado del medio ambiente, con la protección a las adicciones y con un montón de cosas que se van a ir enterando a medida que se vaya desarrollando esta Olimpiada Futuro. Y bueno, la verdad que fuera de eso me gustaría que vean esto lo que va a ser el denominado Impacto Recreo que tiene que ver con que los chicos también se diviertan, conozcan un poco la propuesta, así que bueno, ahí sonó el timbre, vamos a estar preparados para lo que va a ser esto.